Vamos a esperar Ahí está la Dina, miren Ahorita, ahorita ya vamos Ahí anda la Dina, miren Que andar haciendo aquí con los perriviris, miren Miren que felicidad es andar paseando con su hijo Con su hijo Dino El Dino, que feliz Me ha demostrado Dino que no me quiere a mi Así como lo oyen, ese Dino me ha demostrado que a mi no me quiere para nada Solo con la mamadina Le cuento que Dino se quería salir cuando usted fue Lloró Dino cuando usted fue Es que sí Me decepciona Dino Y él corre ahí y me voltea a ver Me decepciona ¿A usted? Sí ¿Por qué? Porque Pero ahí le tenemos el cono cuando yo Porque yo también soy parte del equipo de él Y no te tome en cuenta nada No, no, ya lo vamos ¿Ya viene? Sí Vale, vale Ahorita ya cuando lo dejo en poder de Mauri Le ponemos cono Porque a Mauri no confía en la cuidación No, pero Fíjese que honestamente los perritos Los perritos saben algo de la vida Porque dice Solo con usted Y mira, le ando el calzoncillo Aquí le ando el calzoncillo Porque ahorita fue a orinar Porque como los perritos donde quiera se echan Espéreme Ay, espéreme Como los perritos Ay, qué opaco Ah, no, sí, sí Como los perritos donde quiera se echan Yo le ando aquí al calzoncillo Mira ahí se lo ando Y ya le pongo el cono Ajá Para que vaya a orinar tranquilo Allá le ande Allá anda la agüita Porque pues Mientras que él no se cure Tenemos que andarlo llevando donde quiera, Mauri Porque ya no pienso No pienso correr el riesgo De que él se vaya De que lo descuidemos Que yo lo tengo que dejar encerrado en la casa Y hallarlo todo descocido Porque no confío en el cono Así es de que el cono lo Anoche Ay, no, anoche Pero anda hoy Ay, anda paseando Dino, don Mauri Sí, paseando Pero Ajá, pero hoy sí Le dejo una seguridad máxima Dino En la noche con el cono Para que esté 100% garantizada Que no se le va a caer, Mauri ¿Puede creer usted que Dino se hizo Ya de ciudad? Ya, ya, ya anda Ya anda para arriba y para abajo Ya, ya Ya Dino, ya es de ciudad Sí Ahí va, mira Me convence Aquí le anda el calzoncillito Ya se lo voy a poner Ya se adaptó Le pongo el cono Que ahí anda el cono Ahí andamos el cono Miren la seguridad Ese trapo que mira Allí va pegado A este brazalet A este coso ¿Ves? Para que nos lo pueda ¿A dónde están? Ahí afuera Ay, sí Aquí están algunos Ahí están Los parientes de Dino Ajá Pero yo le cargo calzoncillo Porque a mí sí me da miedo Que él se... Vaya, don Mauri ¿Qué siente haber llegado a la casa? Miren Esta es la seguridad Que yo hago con Dino Miren Le pongo un boxer Y le pongo Espera, ya le voy a... Ya le voy a mover Y le pongo ganchos aquí Miren, como diaper Como para los que ponían Esto usábamos antes Para los bebés Pero usábamos diaper Vean, no calzoncillos Y miren Aquí ve la seguridad Ante todo Miren, por aquí Vamos a ver si se ve El otro ganchito Por aquí Está el otro ganchito Miren Ahí no se ve Por ahí, ¿ves? Por ahí está el otro ganchito Pero la seguridad Ante todo Y de aquí Le amarro el... Este es el collar No confío en el collar Ni en el cono Se lo vaya a zafar Entonces anda amarrado aquí Porque si la quiera zafar De aquí no le va a dar Y tampoco el calzoncillo Va hasta aquí, ¿ves? Ay, hemos hecho una gran táctica Don Mauri ¿Qué le parece a usted? Como los acos Ajá, ¿y usted ya comió? Llegando venimos del pueblo Llegando Pero ahí lo andamos llevando Porque no confío En que se quede el animalito ¿Y por qué le pongo Un calzoncillo? Los calzoncillos no creen Que los usan, ¿no? Esos ya son estirados viejos Lo único que yo no los boto, ¿verdad? Y mira dónde me están sirviendo Nunca pensé en que me fueran Ahí están, miren Entonces Este De esa manera Es la seguridad que hago con Dino Cuando esté en la casa Y cuando salimos Porque este... Nos la tuvimos en todos los zonates En todos lados Ajá Y lloró, y lloró, y lloró Por usted Cada vez que yo me salía A hacer diligencia A ver si usted entró a la casa No es que iba a tirar Si iba a volcar Quiero matar solo Ajá Es que sí, sí Tengo que jaquil ir con él Pero miren el cono Cómo está todo Cómo lo tiene todo maltratado No confío en el cono Ay, ya sabes Ese accidente Ese grave accidente Que nos pasó con Dino, Mauri No quiero que lo vuelva a pasar Por ahora Todas las medidas de seguridad Miren Y en la noche Le ponemos otro Otro trapito de esto Por aquí Y lo barramos aquí Con estos ganchos Otro por aquí Y lo ponemos aquí Desde aquí Espérame No, pero usted la NASA Desde aquí Se lo pongo en el collar Y se lo amarra aquí Con gancho No es que me acordé, Mauri Me acordé No, porque tiene buenas tácticas La NASA la va a buscar Y le queda súper flojo Mire, para que no tope la herida Mire que flojo le queda Voy a mirar el TikTok Ay, no, Mauri Es que mire No, yo no quiero Que me pase otro susto Mire Uno Yo no me acordaba De los ganchos de diaper Ya se los zampe ahí Y ahí lo tengo Primero hice rompiendo camisa Vieja, va Pero yo hice más táctica Así, mire Con el calzoncillo Mira donde le saco la cola Ese calzoncillo es tuyo, Mauri Los calzoncillos de Rimi Ya están chucos Mojados Ya están Le lavo los calzoncillos Al infeliz ¿Cree usted? Le lavo los calzoncillos A Dino yo Para que le duren Porque hasta que se cure Así lo ando Mire, porque es culpa de él Él si hubiera estado En sosiego No se le hubiera No, y además No, nada fue eso Que eso Vieran casi Me da un paro cardíaco Bien feo Lo que me iba a dar Ajá, ajá Pero ella la anda Vaya Dino A sentarse A dormirse Pero él Mire, el hombre Ya no la ha perdido Él sigue siendo Todo un caballero Enamorando a sus perritas Ay, mi gente Entonces, pero don Mauri Ya comió Y es ¿Y por qué le pongo Este calzoncillo Cuando ando afuera Y cuando estoy en la casa? Una cuando estoy en la casa Es, me da miedo un hongo Un germen Y él convive con las Convive con varias perritas Solo con el que no puede convivir Es con capuchino Porque con capuchino Fue todo el pleito Letal que hubo Ajá Pero cuando ya él se cure Ya podrá Ya no va a ser pleitito Ya está Ya está bambado Mira ¿Y es de qué? Vaya, entonces don Mauri Este, usted ¿Qué fue lo que comió Usted jueves? ¿Lógen comerse esta comida? Yo le digo así la verdad Comer por comer Ay, a mí no me gusta eso Don Mauri Así como yo Comer por comer Ay, no Yo como Porque tengo hambre Cuando como No, por comer Por comer No Ajá Comer por comer ¿Pero qué comió? Que nos cuente Ah, tortitas de carne Tortitas de carne pidió Arroz y chismol Ah Pero Pero comer por comer O sea Yo como porque como Ajá O sea, no es porque Pero mire Toda me la comí Usted Que bueno don Mauri Todita se la comió Bendito Dios Padre ¿Usted qué va a comer? Yo voy a comer Voy a tostar tortilla Porque usted no me compró Una cobre tortilla Pero yo voy a tostar tortilla Una cobre tortilla ¿Yo las toesto? No, yo las toesto a mi manera Y compramos un guineo de seda Mire Y compré mi comidita Ajá Ya le eché el chilito Para echarle gracia Ah, usted Ya le damos gracias a Dios Porque hemos comido almuerzo Y la otra ¿Por qué debemos darle gracias a Dios? Es porque Porque salimos y venimos sanos Don Mauri Esa es otra cosa Anduvimos con Dino Anduvimos No, anduvimos haciendo Mire Anduvimos haciendo nuestra diligencia Gracias a Dios Las cumplimos Pero yo ando la mente tranquila Cuando ando a Dino No me esté mirando el sobaco Don Mauri Es donde me está mirando No, y entonces salimos Y llegamos Llegamos Bendito Dios Padre Llegar es una gran bendición de Dios Es una gran victoria Me hubiera tostar la tortilla Don Mauri Pero uno también puede ¿Qué le pasa también? Ajá Fíjate que de broma Es broma Uno Uno Pone y dispone Pero también Ajá Ajá Pero también Imagínese Salir de aquí Ay, ni el café Toma de amato Ay, yo no bebí café tampoco En la mañana Don Mauri Es ahí Azorada Tomando Ni tomando café Y todo aquello Y hacer mandado Y si ya no ahorita Vamos en otro mandado Salimos Pero yo Sabes Que te cuento un secreto Yo pensé que yo no iba a poder cumplir Con las diligencias Don Mauri Yo pensé No, dije yo Hoy que Dino esté operado Porque realmente la doctora Dijo que lo cuidara Va en la casa Pero nosotros Dino sabe que somos Unas personas trabajadoras Lo vio trabajando Dino En vivo en directo Lo vio trabajando Haciendo nuestras labores Don Mauri De broma en broma Algún día Vamos a declarar Que nos trabajamos Ah, no, hombre Algún trabajo De mirar calles No sé Mira aquellos babosos Como están allá Mauri Gran vida Que se echan Mira que miramos terrenos Miramos terrenos Miramos casas Solo mirando andamos En Miranda Lo van a decir Cuando la gente nos dice Que tiene una bonita propiedad Ya está empezando Que si la va a vender Qué bárbaro Mauri Para aprendértela A nuestro público Más o menos Así Ajá Pero lo que yo le quiero Dar a entender Es Que yo no me llamo Trabajo Porque es algo bonito Algo bonito Que nos gusta hacer Sí Hay personitas Que nos llaman Mire Quiero vender Mi terrenito Y es algo Que nos gusta Porque yo conozco Otra diversidad De cosas Y también Le mostramos Al público Que está interesado En comprar Verdad Que tiene la oportunidad Correcto Entonces La vida Eso de Diréle mandado Por nuestro público Tampoco no es trabajo Pero No No es trabajo Ajá Porque me gusta No A mí que me digan Dina Vaya a verme tal cosa Yo voy encantada Y feliz Don Mauri A mí me gusta eso Ajá Entonces mi gentecita Los vamos a ir dejando Gracias por acompañarnos En este viaje Desde el inicio Ve usted Trabajar No sé No eso nos llama trabajo Anduvimos Andamos disfrutando Con Dino Ahora Cuando Dino se cure Adiós Misugi Le vamos a decir No vuelve No vuelve a salir Ajá Porque va a ser Al próximo Al next Al que le toque Así que don Mauri Saluditos Saluditos Se cuidan Gracias porque nos acompañan En nuestra vida cotidiana Vaya salud